Estamos en el periodismo. Segunda parte, declaraciones fuertes de nuevo. ¿Te empuja y te quiere pegar? Sí, no me quiere pegar. Te pega. Efectivamente me pega. ¿De qué manera te pega? No, eh... ¿Una piña, un sopapo? Digo, te pega piñas, como que estaba pegando piñas a... A un tipo. A un tipo. Yo le empujo para el salón, como diciendo, andate de acá. Como él estaba, que no podía prácticamente como caminar, se va con todo el envío y entra al salón medio a las corridas y la mesera lo para. Entonces yo enlojada, llorando, me paro en la mesa y después me decía, te voy a matar, me decía un montón de cosas. Entonces le digo que estaba mi mamá, que no lo sabía, estaba mi abuela. Le digo, ¿por qué no me dice? Decime las cosas que me decías recién en el baño cuando estabas encerrado con el hijo. Ahora le digo. En la mesa, en la mesa redonda, donde hay testigos, además no puedo ver de lo que estoy diciendo que es cierto. Que no sé si a todo le va a dar para que estén diciendo lo que estoy diciendo yo o afirmando lo que estoy diciendo. ¿Y qué te decía en el baño? Se reía, se iba tomando yo, me decía, esta chica está loca. Cuando vos decís que ellos estuvieron encerrados en el baño, justo el día de tu compromiso, pero que ya habían pasado otras situaciones, ¿te estás refiriendo exactamente a una relación sexual o a un tema de consumo de drogas? No, digo cero drogas. Hablando de esa noche, yo no vi nada. Lo único que escuché fue, a mí no me van a sacar plata, antes me quemé, dijo Diego que me la, ¿viste cómo habla él? Y del otro lado escucho yo, te la voy a, y él me agarra un ataque, empecé a golpear. ¿Vos afirmás que él ejerció violencia física sobre vos? Yo lo leí muchas veces porque considero que las cosas íntimas, más allá de lo grave que es esto, quedan en nosotros. Me considero una mujer golpeada, creo que hay casos peores donde hay mujeres que lastiman mucho. Pero yo en varias oportunidades, diciéndole a Diego que si él me volvía a levantar la mano, yo iba a hacer algo, me sacaba fotos. Ah, eso te iba a decir. Yo tengo teléfonos, Diego me habrá tirado contra la pared más de 15 teléfonos. ¿Cuántas veces te pegó? Varias veces. ¿Vos tenés fotos tuyas golpeadas? En Dubái, en la propia casa de Dubái. ¿Y vos sabe que vos tenés esas fotos? Diego sabe que yo tengo esas fotos. Vos nunca le dijiste, ¿qué te pasa con Alejo? Sí, nada. ¿Y qué te congresaba? Le dije, Diego, ¿pasa algo? Ja, ja, se me reían. Se va a mojar mucho, Diego, con todo esto que estás diciendo, Rocío. ¿Vos lo querés hacer enojar a Diego? Yo estoy jugando igual que él. Yo me quiero ir a ver a Argentina al Mundial y probablemente cuando él quiera regresar a Argentina quede detenida. Para vos, o sea, te pregunto, ¿está bueno que yo quede detenida por hacer nada? ¿Sabes, como persona? Conmigo fue muy bueno, Diego. Sacando muchas cosas de estas, entiendo que él también está enfermo en un punto. Entiendo que él también está enfermo en un punto. No sé si ustedes comparten conmigo. Por eso digo que la gente que lo quiere estaría buena que lo apoye y que lo ayude. Y también quizás soy la primer mujer que me puedo sentar acá a decir esto. Porque te puedo asegurar que hubo casos de estos. ¿Dónde fueron los golpes que te dio, por ejemplo? Donde yo tengo estos dos dedos, que no los puedo, estos los puedo sonar, mover. Estos no. Estos no los puedo sonar, los tengo hasta ahí. ¿Eso fue producto de una trompada o de otro tipo de agresión? No, no. Esto es una patada y esto es otra patada de Maldivia. Son tres vacaciones. Ahora. Mi mamá vio que yo lloraba. Yo le decía a mi mamá, mami, no aguanto más. Llorando. Le decía, son muchas cosas. Quiero ir con vos, me quiero ir ahora. Y me dijo, bueno, vamos. ¿Cuál fue la situación que colmó, digamos, que fue el límite para que vos digas, esto se termina, vuelvo a Buenos Aires? Que él defendía mucho a su amigo Alejo y muchas veces por yo meterme con Alejo, terminaba pegándome a mí por la culpa de un tercero. Yo no quiero estar cerca de él. Bueno, no estoy pensando en él. Me pone mal que a las dos de la mañana me manda un mensaje y me dice, ¿dónde estás? Si saliste, mirá que esto no es nada, es lo que te espera. Y una amenaza permanente que yo no tengo derecho a ir a sanar con mis amigas, con algún amigo. Yo soy dueña de mi vida. Yo no soy como su ex o como otras mujeres que hacen silencio o lo defienden porque es por algo. A mí no me interesa hoy de él nada. De hecho, no saqué rédito de nada de lo de él. A ver, no se asusten. Digo, no, Beto está a metros del estudio, tuvo que salir por un temita que ahora se van a dar cuenta. Lo primero que me surge de esto que acabamos de ver, de las declaraciones de Rocío Oliva, yo lo conozco a Alejo Clerici, conozco a los padres de Alejo Clerici. Alejo no habla y paga los males de quien no habla. De todo lo que acaba de decir Rocío Oliva, yo no doy fe de nada. Porque jamás lo he visto. Lejésimos está Alejo Clerici de ser el 1% de lo que acaba de decir Rocío Oliva. Quédense, quédense, quédense porque son tantos los títulos que aparecen sobre Maradona. Al mismo tiempo, en su mejor momento de los últimos tiempos, debutando en Tele, en Tele Sur, con Víctor Hugo, todo el mundo levantando ese programa porque está hablando en un pleno mundial. Ayer con Stoico, una figura de fútbol. Así que bueno, en principio los saludamos. Diego, buenas noches. ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo te va? Buenas noches. Gracias por atendernos. Bueno, en principio felicitaciones porque se habla muchísimo de ese espacio que conducen con Víctor Hugo. Todos los días hay fragmentos acá de lo que están haciendo en Brasil y sabemos que por ser quien sos vos, tiene repercusión en todo el mundo. Ahí aparecés muy fachero, de trajecito. Sabés tanto de fútbol que la verdad que lo hacés de taquito. No, la verdad que fue algo muy lindo porque yo a mi día no venía y yo estaba para irme de vacaciones, no quería saber nada de invierno, pero cuando me dijeron que era con Víctor Hugo, dije, ¿dónde hay que firmar? Me parece una persona sabia, una persona que entiende de fútbol, que entiende al hombre y me pareció que sería bueno estar también cerca de la pelota. Y me agarra en un momento donde de 98 kilos estoy en 78. Así que me agarra en un momento bárbaro donde acabo de entrenar. Hicimos casi 20 y pico de kilómetros en la cinta con Alejo, con Alejo, que es el que nos lleva a la rutina, que es el que nos dejó Claudio Borges, que está en Buenos Aires. Y bueno, y aguantando y soportando que hay gente boba, que hay gente boba, como vos lo dijiste, que hay gente boba que se engancha en estupideces, en estupideces, que no tienen nada que ver, porque yo tengo 53 años. Si no me gustaban los hombres los 20, imaginate los 53, Beto. Sí, entendí. Ah, lo de Bobo recién lo agarro. Era un Bobo mío radial. ¿Recién lo agarro? No, cuando repetías Bobo, Bobo, digo, ¿de dónde viene el Bobo? Y ahora lo agarré. No des nombre, si querés, porque por ahí, no te metas en ningún lío. ¿Alguien te pidió unos pesos para silenciar cosas o para decir, no cuento esto? No porque salíban solos, Beto. Decís vos y te dicen que... Está bien, está bien, está bien. No, porque hoy, entre otras muchas cosas que dijo Oliva, mencionó que a vos te querían comprar cierto silencio, te querían vender cierto silencio. Yo no hablo de esto y esto y esto, pero esto tenés que poner unos pesos. Sin dar nombre, ¿vos podés ratificar esto? ¿Te pasó esto con un periodista? ¿Me querían qué? Tenés que poner una plata si querés que yo no cuente esto, esto y esto, dijo Oliva, que te dijeron. Un periodista. No, 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 a mí nadie vino a querer comprarme. La verdad que nombró a Luis Ventura, porque lo acabamos de nombrar y estaba en el videógrafo. Mirá, está mintiendo totalmente porque yo sé que extorsiona, yo sé, ya lo conocemos desde hace mil años, pero conmigo sabe que yo lo soy comprable. Ah, bien. Que conmigo no puede venir a discutir precios, ni a pedirme absolutamente nada, porque yo con él no soy el palo de él, yo no soy el palo de él, yo no soy extorsionador, yo no soy el que tiene la carta, la carta del hijo de Mirka, yo no soy esa gente, yo no soy esa clase de gente, Beto. Y me parece que después de escuchar las barbaridades que se dijeron de Alejo, a Alejo le gustan más las minas que a mí. Ah. A Alejo le gustan más las minas que a mí. Sí, 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 sí. Esto es lo que quiero que tiendan, ¿me entendés? Entonces, ¿cómo va a aliar? Lo que pasa es que un bobo con otro bobo hacen una catarata de bobos. Y es infrenable. ¿Por qué? Porque recuerden todos los programas. Por ahí sus programas están. Por ese otro están. Por ese otro están. O sea, van a todos los programas como si fueran como si fueran que hicieron algo en la vida. O sea, esta gente, esta gente, no hizo nada para ir a ningún programa. No se ganó, no se ganó la posibilidad para ir a todos los programas. El de DEP, yo entiendo a Susana Jiménez, Moya Castán, Graciela Alfano, hicieron cosas para la gente. Pero esta gente, ¿para qué? Para hablar de mí y de Alejo. Alejo y yo nos conocemos hace 20 años. Nunca tuvimos absolutamente nada. Ni nos vamos a tener porque jugamos una carrera a ver quién nos gustaba la mujer. Así que esto está ya muy claro. Está bien. Después lo de... Escuchame. Sí. Hay algo que por ahí, no hace falta que te extiendas vos. Como yo lo vi, porque a mí me tuvieron que mostrar un montón de papeles la gente que me consta que es muy seria y está trabajando en la auditoría. Y como sé que hay gente de tu propio entorno, de tu propia familia que está un poco fastidiada, yo tengo que decir que a Maradona le tuvieron que mostrar, tardaron días en demostrarle lo que algunas personas que lo rodean o rodearon hicieron con su economía y evitándole posibilidad de trabajo aislándolo. Esto capaz que de alguna cosa, digo, se entera ahora. Pero quiero decir, desde un abogado que cobra... Algunos todavía, capaz que en Dubái, unos cuantos en Buenos Aires. Desde un abogado que cobra 20 mil dólares por leer un contrato, por darle una leída a un contrato. Después se verá la justicia que dice, cierto, está bien, esto acá usaron de la plata. Escuchá. En un nuevo esto se llevó 60 lucas. Bueno, bueno. Por ahora, si querés, no damos nombre, así... Porque la auditoría es seria. Supuestos... No digo sobornos, supuesta compra de un equipo rival del que Diego nunca se enteró y alguien se llevó plata. Desilusiones personales con personas que estaban al lado de Maradona, muy cerca de Maradona, y que posiblemente dentro de poco sean procesadas y por qué no presas. Si hace falta tampoco damos nombre, Diego. Pero sabés que es así. Exacto. Es así esto. A ver, lo que pasa es que... Yo la auditoría no la quería hacer. Pero yo creo que llegó el momento. Llegó el momento para saber qué tengo y qué no tengo. Qué me falta y qué se me pasó de largo. Y acá no se tiene que enojar absolutamente nadie. Es una auditoría que hago yo con mi dinero. Yo no estoy acusando a nadie. Acá el que tiene el culo sucio es un problema de ellos. Yo estoy haciendo mi auditoría, la estoy pagando con mi dinero, y las únicas que van a ser el día de mañana favorecidas por todo lo que yo estoy haciendo ahora son de almista y... Gracias.